Ya se despertaron Aquí ya aparecieron Y un aplauso para los Mahoma Esos aplausos Gracias 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 Si alguien perdió su celular Aquí Aquí lo tengo Una niña me lo entregó Es la niña del teléfono Se le cayó su iPhone Aquí lo tengo Si alguien se le cayó un celular Repórtese Acá tengo el celular Se le cayó un celular Te lo lagarto En cuanto muy bien Tengo el celular Y aquí lo tengo Un plazo Deberíamos Encuentrón Deberíamos Deberíamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.